Oye amor, tú ya no llores por él, él no vale la pena Levanta tu cara, sonríe, que la vida es ajena Yo estaré aquí, a tu lado, en cada momento una princesa sufre y llora Pero ese no es tu cuento, y en este momento no hay mejor forma De confesar que me gustas, pero no sé lo que la respuesta nos causará Yo voy a estar, eres mi bienestar, no llores más que las estrellas No brillan si mal estás, sé que tienes miedo a ser amada Y que tu última relación te dejó muy lastimada Seca tus ojos, vamos, calma tu alma Y date cuenta que mi amor puede curarte porque yo te amo tanto Y date cuenta que mi amor puede curarte porque yo te amo tanto Que yo te amo tanto Gracias por ver el video. Déjame ser, no te buscas y no ignores este hombre, porque nunca soportaría en no verte. No tengas miedo que el noviazgo es pasajero y que el amor es un sentimiento eterno. Si te lastiman, tú levántate y no llores, recuerda que aquí estoy para darte flores. Una princesa como tú no se compra, tú dices todo y él solo te dio las sobras. No te preocupes que el karma se las cobra, si se le olvida yo le pasaré la nota. Es un idiota y te lastimó, tú lo amabas y a él no le importó. Si tu amor lo tiró por el balcón, aquí abajo te espero aunque rechaces lo que soy. Y así pasan mil años, yo te esperaré, sé que tienes miedo, yo te protegeré. No quiero ver en ti la vida, sé que te hicieron daño, no quiero hacer más. No quiero ver en ti la vida, sé que te hicieron daño, no quiero hacer más. No quiero ver en ti la vida, sé que te hicieron daño, no quiero hacer más. No quiero ver en ti la vida, sé que te hicieron daño, no quiero hacer más.